Yo, Armando, te quiero a ti y a esta cosa que me traigo a ti, tu profeta sobre el pie, y las alegrías y las alegrías. Y el Señor, Jesús, y el Señor, y el Señor, y el Señor, y el Señor, lo que Dios ha oído, el nombre de Dios, y el Señor. Mira en mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser Me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes, mi amor Sabes que sí Todo lo que hago No hago por ti Mira en mis ojos Y sabrás Que nada te ocultan Sólo como tú ves Tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor Nada quiero Nada quiero Más que tu amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Vaya amor Como tú Y otro que Te amé así No hay lugar No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera Estás 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 Estás